Miss Latino, Miss Latino para Tafne y su corte de honor, a su señal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Puerte las palmas, palmas y bollas para Dante! ¡Y su corte de honor! ¡A la cuenta de tres unas borras! ¡Una, dos, tres! ¡Chiquiquiburra, la rinpo, va! ¡Si 재밌co, la rinpo, va! ¡A la rinpo, va! ¡Dante, parte, parte... ¡Si 재밌co, la rinpo, va! ¡A la rinpo, a la more! ¡A la rinpo, va! ¡Dante, deci... ¡Bravo!